Hola, ¿qué tal? Bienvenido eres a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Viernes 14 de agosto de 2020. Nos encontramos ya en nuestro sitio web Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de crédito o débito que están girando. Para leer el horóscopo de hoy, pulsa el enlace que dice precisamente eso. Horóscopo de hoy. Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulsa el enlace que está en el comentario 1. En Instagram, link envío. Aries, interesante ofrecimiento en cuanto a dinero. Recuerden que en todos nuestros horóscopos cuando pulsan leer más, acceden a la predicción completa. Esto solamente es la introducción, la primera parte. Tauro, no hay buena voluntad en el ámbito profesional. Géminis, un legado importante será entregado. Tienes mucho para dar en las finanzas. Cáncer, la escasa creatividad y poca firmeza de un amigo pueden alejarle de ciertos proyectos. Leo, en el amor solo tienes que esperar que las cosas ocurran. Virgo, necesitas ser más pragmático en las finanzas. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud, dinero, amor parejas, amor solteros, trabajo, desempleo, profesión, viajes, amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Libra, una visión errónea de las cosas puede poner en peligro a vuestra relación amorosa. Escorpio, contarás con importantes colaboradores en las finanzas. Sagitario, tienes que forzar la aparición de oportunidades en la profesión. Capricornio, el correcto y oportuno accionar de un amigo te facilitará las cosas. Acuario, no te dejes llevar por habladurías o versiones sin verificar. Tu realidad en el mercado laboral puede mejorar. Pisces, hay mucho por corregir en la profesión. Recuerda que Arcanos.com te ofrece 9 horóscopos temáticos para cada signo zodiacal. Salud, dinero, amor parejas, amor solteros, trabajo, desempleo, profesión, viajes, amigos. Pulsa el enlace del horóscopo temático que te interese. Y el horóscopo de la salud de Arcanos.com es el más completo de todo internet. Con 12 predicciones desde la cabeza hasta los pies. Una predicción para cada zona del cuerpo tal y como las reconoce la astrología clásica. Lee todas las predicciones y una vez que termines encontrarás artículos de interés para llevar una vida natural y saludable. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo de hoy de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.